Daniel Ortega intimida y coacciona el uso de redes sociales y aplicaciones móviles al haber ordenado reformar de urgencia la ley de ciberdelitos en Nicaragua, también conocida como Ley Mordaza. Recordemos que en los últimos años han sido varios los opositores encarcelados por presuntamente haber publicado en Facebook críticas directas al gobierno de Ortega y Murillo. Según la oposición, con las nueve reformas que hoy aprobó por unanimidad la Asamblea Nacional, se abre la puerta a la criminalización del uso de redes sociales, principal medio de comunicación de los opositores al régimen. Opositores que también advierten que peligra el espionaje de aplicaciones en el celular, principalmente los servicios de mensajería. No por azar prefieren comunicarse con cifrado extremo a través de Signal o de Telegram en lugar de WhatsApp. Entre las reformas a esta ley que había sido aprobada en 2020, se amplía de 10 a 15 años de prisión la condena para quienes cometan los llamados ciberdelitos que atentan contra la seguridad del Estado, como por ejemplo la propagación de noticias falsas que desaten el pánico de los lectores. Quienes primero han rechazado esta reforma de ley han sido los propios periodistas nicaragüenses, gran parte de ellos exiliados en Costa Rica al denunciar que una vez más se comprime la libertad de prensa con el perjuicio de que la ley será aplicable dentro y fuera de Nicaragua.